Gracias hermanos residentes de Lima, Infinidad, y gracias residentes de Octavia, que ha sido la fiesta, esperamos que nos acompañes hoy día y mañana, que ha sido la fiesta, gracias. Muchas gracias César Palmas, a los residentes de los hermanos que están en Lima, gracias a los hermanos de la Cruz, mi Vérez Serrano, Luis Chocas, Esteban Chocas y toda la familia que el día de hoy, mi gran amigo, mi colega Lucho Yauri, a todos. Una fotito, por favor, una foto, no se vayan, una foto, una foto, una foto, una foto, por favor. Una fotito, ya está listo, Dios mío, el Santos, ¿no es así? En unos minutos, no me digas también, ya se ha reventado las cuerdas. Aquí está Tuquilla, Perú. Ok, muchas gracias. A esa gente linda, a nuestros hermanos de Lima. Ok, muchas gracias. Gracias. Ahí está la banda filarmónica en Lima, en Casperú. Gracias a estos hermanos. Ok. Alfredo Sente. Muchas gracias, ahora sí. ¡Listos! Una vez, muy buenas tardes. A nombre de la Asociación Águila del Centro, el Centro de Residentes en la Ciudad de Lima, de la cual nosotros presidimos, los personas que estamos presentes acá, y en la cual Faxona, pues, tuvo la oportunidad, o tiene la oportunidad de dirigir a la Asociación de Águila del Centro de Residentes en Lima. Por tal motivo, y es costumbre, ¿no?, nosotros, es el trabajo del conjunto de todos los hijos residentes palquinos en la Ciudad de Lima, de varios centros. Por tanto, hacemos la entrega de la banda show filarmónica de Lima, la primerísima, a nombre de los residentes hijos palquinos en la Ciudad de Lima. ¡Muchas gracias, esta palma! ¡Muchas gracias! ¡Finalónica, Lipa, Ángeles, Perú! ¡Muchas gracias! Voy a ceder la palabra a uno de los integrantes de esta Comisión 2022 de la Mamacha Virgen de Candelar. ¡Vicepresidente! Bien, hermanos residentes de la capital de Lima, hermanos residentes de la Ciudad Inclustratable de Huancayo, reciban los saludos cordiales de buenas tardes. Las mil disculpas que se están haciendo todos en compromiso, como siempre he dicho, la festividad, en honor a la Santísima Virgen de Candelaria, lo hacemos todos. Por ello, mis agradecimientos a todos y a todos y a todos a ustedes, en especial a la Junta Directiva de Lima, quienes lo han hecho realidad, la fiesta. y y y y decirles este, gracias hermanos residentes de Lima, infinidad y gracias residentes de Ocayo a que sigan la fiesta, esperamos que nos acompañen hoy día y mañana que sigan la fiesta, gracias. Muchas gracias a estas palmas a los residentes de los hermanos que están en Lima, gracias a los hermanos de la FES.